La cortesía, la disciplina y la obesa son signos de distinción para estos artistas marciales que siempre nos piden que les retiremos el tatami y las corchonetas sobre las que se realizan estas disciplinas algo que complica más y da más valor a su trabajo La sección del Sensei Martín organiza periódicamente cursos gratuitos para nuestras socias de defensa personal femenina y es un referente en la defensa personal policial en toda Canarias con cursos específicos para los distintos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad toca disfrutar con ellos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video